¿Qué pasaría si desaparecieran cada uno de los seres humanos del planeta Tierra? En algún momento del futuro, ese podría ser el destino de nuestro planeta. Esta no es la historia de cómo podríamos desaparecer. Es la historia de lo que le pasaría al mundo que dejamos atrás. La Tierra sin humanos La desaparición de los humanos puede parecer ciencia ficción. Pero llegará un día como este. Un día en que ya no habrá gente en la Tierra. No es difícil imaginarse la desaparición de los humanos de la faz de la Tierra. Cada generación tiene sus cuentos de Armagedón o Apocalipsis. Nosotros somos la primera generación que podría causar su fin debido a sus propias acciones. ¿Cómo sería la vida al desaparecer la gente? Sentimos fascinación por nuestros mitos de nuestra propia destrucción. Pero también nos fascina la noción de que quizá eso le toque a alguien más. ¿Qué harán cuando yo me vaya? ¿Qué hará la Tierra cuando yo me vaya? Es la pregunta más natural del mundo. Primer día después de la desaparición de la gente. El tiempo se le acabó al hombre. Terminó nuestro dominio sobre el planeta. Bienvenido a la Tierra. Población cero. A las pocas horas de nuestra desaparición, empiezan a apagarse las luces en todo el mundo. Más del 70% de la electricidad en Estados Unidos se genera por la quema de combustibles fósiles. La planta solo seguirá produciendo electricidad durante el tiempo que tarda en consumirse el combustible. Si no hay nadie para proveer el nuevo combustible en la planta generadora, entonces muy pronto se apagarán las luces en las ciudades en todo el mundo. Es poco probable que se desaparezcan las plantas nucleares. Un reactor promedio tiene suficiente combustible para funcionar por dos años. Pero sin los humanos que consuman la energía generada por la planta, los reactores se apagarán automáticamente en una forma segura, en solo dos días. Ni siquiera la energía por viento dura para siempre. Las turbinas necesitan repuestos y la lubricación de esos repuestos para funcionar. Si no hay nadie que mantenga las turbinas, no se genera electricidad. Cuando se apaguen las plantas, la interrupción en la red de energía contribuirá a una cadena de fallas en todo el mundo. Después de unas semanas, el planeta se sume en una oscuridad profunda que no se experimentaba desde que los humanos se reunían alrededor de fogatas. Quizá el último brillo de luces artificiales en la Tierra se verá en el sudoeste de Estados Unidos. Aquí, la poderosa presa hidroeléctrica Hoover, presta poca atención a la ausencia de humanos. Su fuente de energía es prácticamente ilimitada. En la presa Hoover, el suministro de combustible es el agua del lago Mead detrás de la presa Hoover. Así que mientras haya agua en ese embalse, esta planta de energía podrá seguir funcionando. Hay agua en el embalse y aún da energía a los generadores de turbinas. Esos generadores operan en forma automática y seguirían así mientras todos los sistemas funcionen con normalidad. Y por ello, si mi personal y yo nos fuéramos hoy y no volviéramos a la presa Hoover, creo que la planta, en las condiciones en que está, seguiría funcionando normalmente sin nosotros. Eso sería así después de una semana. Varias semanas, varios meses. Y quizá un par de años. Todo funcionaría normalmente. En una vida sin gente, es posible que la planta Hoover sería de las últimas plantas que seguiría funcionando. A medida que la luz se vaya en todo el mundo, otros sistemas también empezarán a fallar. Debajo de las ciudades grandes, hay una red compleja de túneles subterráneos. Ellos están ahí por propósitos de drenaje o para poner cables, y en algunas ciudades, también para transporte. Muchas de esas cosas están debajo del nivel del agua. Y para poder mantenerlos secos, debe haber un sistema de bombas que encendemos, si es necesario, para drenar los túneles. Muy abajo del metro de Nueva York, más de 700 bombas luchan constantemente para mantener fuera el flujo de agua, en un promedio de 13 millones de galones diarios. Si esta gente no estuviera aquí, no habría nadie que encendiera las bombas. Se estima que los túneles se llenarían de agua en 36 horas. Diez días después de la desaparición de la gente. Arriba en la superficie, la comida se pudre en los estantes de los supermercados. Las neveras caseras se vuelven meros contenedores de comida en descomposición. Pero el agua que se derrite de los refrigeradores, le da vida temporal a algunas criaturas que dejamos atrás. ¿Qué pasaría con nuestras mascotas cuando no haya ningún humano que las cuide? Desde el comienzo, habría una gran mortandad de perros. En el momento en que desaparezcan los humanos, ya no creerán la basura o producirán la comida de la que dependen los perros. Al no poder abrir latas ni el refrigerador, tiene que salir de la casa. El perro de la familia debe irse de la casa. O si no, morirá allí. Y cuando salga, debe ir a alguna fuente de comida. Lo primero que pasaría es que todos saltarían por las ventanas y estarían en un nuevo ambiente. Lo primero que harían es volver a escarbar un gran montón de cosas muertas en el mundo. Se calcula que hay 400 millones de perros en el mundo y 300 tipos distintos de raza. Pero muy pocos de ellos están preparados para sobrevivir sin los humanos. Los perros pequeños quizá no duren una semana sin nosotros. Quizá no haya un lugar para los perros más pequeños. Los perros son muy competitivos y cuando hay lobos, ellos desplazan a los coyotes y los coyotes a los zorros. Y muy pronto, la jerarquía prevalecería entre los perros domésticos. De hecho, muchos de los rasgos que fueron inculcados en los perros en todos estos años serían ahora un impedimento en la lucha por sobrevivir. Los perros con patas muy cortas, pienso en los perros con caras muy cortas o muy largas y creo que todos están condenados a desaparecer. Ellos no podrán moverse bien, no podrán buscar y explorar. Creo que los que están en el medio del espectro, el perro promedio, es quien tiene más probabilidades en esto. Creo que ellos sobrevivirán a la larga, pero no va a ser muy bonito. Cuando los perros que sobrevivan luchen por hallar su propio nicho, las mascotas se empezarán a notar nuestra ausencia. Las pequeñas criaturas ubicuas, las ratas y ratones caseros que en apariencia podrían existir sin nosotros, dependen en forma sorprendente de nuestros alimentos. Las ratas y ratones suelen ser denominados como roedores comensales. Eso significa literalmente compartir la mesa. Ellos dependen mucho de la gente. El pequeño ratón casero y la rata noruega son grandes ejemplos de animales que no les iría bien en la ausencia de la gente. En las primeras semanas, después de la desaparición de la gente, ellos asaltarían los estantes en las casas y los estantes de alimentos en las tiendas. Después de acabar con esos suministros de alimentos, lucharían por sobrevivir con cartón, ropas o goma. Creo que si una ciudad fuera abandonada, las ratas volverían a ganarse la vida honestamente. Y una vida honesta significa volver a la vida salvaje y competir por la comida allí. después esos roedores dejarían las casas y edificios y se volverían presas fáciles de los depredadores. Aunque es probable que las ratas y ratones sobrevivan en el futuro, su número se reduciría en gran porcentaje. Seis meses después de la desaparición de la gente. Después de seis meses de vivir sin la gente, las áreas urbanas se están volviendo salvajes. Los depredadores volverían rápidamente al irse los humanos. ¿Cómo los suprimimos a ellos? ¿Creemos condiciones que funcionan contra ellos o nosotros nos vamos y los eliminamos en una forma deliberada o ellos regresarán muy rápido? Los depredadores más pequeños, como los coyotes y gatos monteses, siempre sobreviven al margen de las poblaciones humanas. Ellos son los primeros en colonizar nuestros vecindarios abandonados. Los carnívoros más grandes tendrán que esperar más para que el hábitat se recupere lo suficiente para que sustente sus apetitos, pero muy pronto también cazarían donde están nuestros jardines. un año después de la desaparición de la gente. Un año después de la desaparición de la gente, los pueblos y ciudades aún son reconocibles, pero la naturaleza empieza a recobrar sus viejos terrenos. uno de los primeros efectos físicos de la ausencia de la gente sería la transición de superficies impenetrables como estacionamientos y caminos en sitios que los sustentaban antes y tenían abundancia de plantas. en cualquier lugar donde haya luz solar es probable que crezca una planta. Semillas pequeñas caerán por las grietas y esas cosas empezarán a crecer. Eso es lo maravilloso de las plantas. Pueden destruir cosas en cuestión de pocos años. sin los humanos que las remuevan las hierbas como el amargón se infiltran en cada grieta del pavimento. Al morir esas hierbas sus restos se combinan con el moho y el líquen para crear una capa de humus. Este suelo arenoso es pobre en nutrientes así que solo las plantas como el trébol que extraen nitrógeno del aire florecen al principio. Los bien cuidados patios de antes se convierten en campos donde los venados buscan comida. Los animales salvajes también empezaron a hallar su camino en las ciudades abandonadas. La supuesta dominación del hombre sobre la naturaleza demostró ser muy tenue. Las señales de nuestra vulnerabilidad siempre estuvieron presentes. este es un árbol de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza parece que disfruta enraizándose en sitios muy inhóspitos y le gusta unirse a pequeñas grietas en edificios y cuando lo hace causa daño. Las raíces se expanden y su fuerza expansiva destruye la piedra y el mortero y hace que se caigan las fachadas. si tienes mucho de esto en la fachada entera de un edificio podría causar un daño muy importante. Cuando la naturaleza contraataca hasta los gigantes como la presa Hoover no son invencibles. Para controlar el poder de este río fueron necesarios 21.000 hombres y cinco años de trabajos duros. Pero un año luego de la desaparición de la gente sus 17 generadores grandes supuestamente indestructibles están a punto de caer gracias a un organismo del tamaño de una uña humana. El lago encima de la presa está infestado con un tipo de molusco invasor llamado el mejillón cuaca. Ese invasor furtivo de Europa no tenía ningún depredador natural en Estados Unidos aparte de los humanos que los raspaban de las rejas y tubos que colonizan. Los mejillones se pegan al interior de las paredes de tubos y son muy prolíficos. Colonizan y construyen rápido y pueden crecer uno encima del otro. A la larga bloquean por completo el diámetro de un tubo. Los pequeños tubos que llevan agua a los generadores de la presa Hoover son hogares perfectos para esas criaturas y si no hay gente para removerlos pueden expandirse como el cáncer. De hecho esos mejillones podrían bloquear los tubos de agua refrescante hasta el punto en que no podríamos mantener frescos a los generadores. Eso causaría una alarma de alta temperatura del sistema de control automático y ese sistema de control automático iniciaría una secuencia de cierre del generador. bien eso le pasaría a uno por uno a todos los generadores de la presa Hoover y después toda la planta se apagaría. En Las Vegas el último destello de luz hecha por el hombre le devuelve a la noche su oscuridad primitiva. Como los generadores ya no funcionan no pasa nada de agua por la presa Hoover y el río Colorado aguas abajo empieza a secarse. En el otro lado de la presa el agua no tiene donde ir y el lago Mead empieza a subir. El lago Mead no solo empezaría a subir de nivel sino que llegaría hasta el punto de derramarse por las vías de derrame a ambos lados de la presa. Al no estar bajo control los elementos más poderosos de la naturaleza retoman su dominio en la tierra. Los fuegos forestales causados por rayos contra los que los humanos pelearon con tanto valor ahora arden sin ningún control. las ciudades y barrios con edificios abandonados hierbas silvestres y escombros son un buen combustible para las llamas. Chicago arde las viviendas majestuosas de madera estilo victoriano de San Francisco ahora sirven como leña y tal y como pasó en tiempos antiguos Roma arde de nuevo. a medida que las estructuras se queman por completo los leños quemados sueltan nutrientes en el suelo suministrando la próxima ola de vida vegetal con el nitrógeno que precisa para crecer y multiplicarse. cinco años después de la desaparición de la gente cinco años después de la desaparición de la gente las carreteras del mundo desaparecen bajo un colchón verde que se riega como una bestia implacable. El avance de la naturaleza no tiene límites. Las rejas del palacio de Buckingham de Londres son alcanzadas con facilidad por las enredaderas y el moho. En Moscú la plaza roja se vuelve muy verde. En verdad la naturaleza retomaría la tierra con rapidez. Estos escalones fueron despejados hace 18 meses. Si volviéramos en otros 18 meses nos costaría mucho hallarlos. Dentro de cinco años sería imposible hallarlos. El dominio del hombre sobre la naturaleza ha sido siempre solo una ilusión. Cuando la ciudad camboyana de Angkor y sus templos fueron abandonados en el siglo XV árboles de la selva crecieron en forma indiscriminada sobre sus estructuras de piedra enredándolas en sus raíces. Ahora sin los jardineros y hombres de reparaciones las ciudades modernas son presa de la venganza de la naturaleza. En el parque central de Nueva York en los grandes prados que no reciben más cuidados brotan árboles jóvenes. Después de cinco años sin humanos el parque parece más un bosque. El parque central se volverá loco. De repente tendremos árboles y vegetación. Todos los animales y plantas de allí subirán su población y empezarán a expandirse hacia la ciudad. La historia es la misma en Washington, D.C. sus grandes monumentos fueron devorados por la vegetación y en lo que solía ser el National Mall se oyen los sonidos de la jungla. La gran incógnita son los animales grandes del zoológico. Todo depende de que puedan huir de su confinamiento así las cosas cambiarían en forma drástica porque quizá tendríamos a leones y tigres y los dos son muy capaces de sobrevivir en un periodo post-humano. A ellos les iría mejor más al sur que en Washington pero esos animales son muy capaces de descubrir cómo llegar allí y cómo sobrevivir. Quizá la incógnita sean los animales del zoológico pero hay cosas que sabemos con seguridad sobre la vida 20 años después de la desaparición de los humanos porque hay un sitio en el mundo donde eso ya ocurrió. 20 años después de la desaparición de la gente han pasado 20 años de la desaparición de la gente sin los humanos que pongan pintura fresca y arreglen las grietas hasta los edificios de concreto empiezan a derrumbarse la falta de mantenimiento convierte a las ciudades en pueblos fantasmas sombríos los animales que evitaron por largo tiempo los centros de población humana vuelven para ser hogares nuevos entre las paredes que se caen ¿cómo sabemos esto? porque hay un lugar del mundo donde ya ocurrió estamos en la plaza central de Pripyat en Ucrania una ciudad que una vez fue la más moderna de la ex unión soviética esta ciudad ha estado abandonada por 20 años y nos da una buena imagen de lo que pasaría si se va la gente de un lugar de civilización normal evacuada después del desastre nuclear de Chernobyl Pripyat pasó de ser una ciudad de 50.000 personas a ser una ciudad fantasma de la noche a la mañana los salones de las escuelas cubiertos de polvo están como los dejaron los estudiantes hace 20 años la vegetación acaba con la mampostería al expandirse por los edificios un parque de diversiones que sería abierto cuatro días después de la fecha del accidente permanece sin haber sido usado nunca la rueda del parque acumula óxido en lugar de gente los autos chocones siguen en un estado de inamovilidad decadente pripyat nos proporcionó una asombrosa y rara visión de qué pasa en una ciudad hecha por el hombre al desaparecer los humanos veo en mi contador que uno está a salvo aquí los niveles de radiación no son muy altos pero se ve que llegamos a un punto sin retorno en la recuperación de estas instalaciones estamos estamos en lo que fue el centro cultural de la ciudad de pripyat y este era un lugar donde se reunían los amigos donde había celebraciones había fiestas y música y también bailes se hacían representaciones en el escenario detrás de mí pero después de 20 años la naturaleza empezó a descomponer esta instalación esta fachada soviética de concreto quizá luzca imponente pero no es rival para los helados inviernos de Ucrania cuando la temperatura cae por debajo de cero el agua acumulada en las grietas se expande ejerciendo una fuerza de quiebre que acaba con la mampostería a medida que la vegetación crece sin control las raíces se expanden por las bases y escaleras esas raíces chupan la humedad que hace que se expandan y crezcan al igual que gatos hidráulicos en miniatura ellos destruyen al concreto con el tiempo esto es solo después de 20 años ¿se imaginan cómo se verá dentro de 200 años? después del accidente los científicos esperaban lo peor para la vida salvaje aquí muchos árboles en 372 hectáreas cuadradas alrededor de la planta nuclear murieron por las radiaciones y perecieron muchos animales pero es increíble que la ausencia de los humanos durante 20 años haya superado el daño inicial causado por la pesadilla nuclear este es el bosque rojo un área que sufrió un impacto horrible por la radioactividad de la explosión de Chernobyl los árboles los árboles que ven a mi alrededor murieron por la radioactividad las cantidades originales de radioactividad bastaron para matar también la vida salvaje de toda la región pero ahora ha resurgido su vida salvaje un ejemplo de cómo prosperó la vida salvaje aquí tenemos esta acornamenta de venado rojo y es obvio que es un venado rojo bastante grande y saludable es difícil hallar venados rojos en otras zonas de aquí en la zona de Chernobyl es el único sitio donde hay venados rojos también se hallan jabalíes rusos las poblaciones en esta zona son 10 o 15 veces más altas que afuera de esta zona este es el preescolar de la aldea de Carpachi no muy lejos de la estación de Chernobyl los niños vivían aquí mientras sus padres trabajaban pero luego de esa noche de abril de 1986 no volvieron más esto era antes es un dormitorio del preescolar donde los niños dormían y descansaban ahora hay un cierto vacío aquí todas las ventanas están rotas pero la habitación siguió viviendo los pájaros vienen y se sientan en estas barras incluso hallamos pruebas de que un búho vive aquí el búho regurgita comida pieles huesos y plumas es obvio que le gusta sentarse en esta ventana así que esta habitación sigue manteniendo vida hasta los árboles que son muy vulnerables a la radioactividad han hallado nuevos hogares en la zona de evacuación estoy en el estadio de fútbol de Pripyat donde hace 20 años la gente animaba a su equipo pueden imaginarse la risa y el sonido de la gente aquí esa actividad en el campo que es apenas discernible unos 20 años más tarde el campo de fútbol pasa por una transformación y está volviendo a ser lo que fue hace cientos de años es decir un bosque efímero y mixto yo crecí en un pueblo parecido a este me gustaba montarme en autos chocones como estos a medio mundo de distancia de aquí y parece muy triste cuando uno ve ahora y observa en lo que se convirtió la hermosa ciudad de Pripyat esa gente nunca más vivirá aquí pero hay otro lado en esta historia uno muy estimulante que dice que la vida resiste más de lo que creíamos y que en la ausencia del hombre la vida continuará y prosperará y que el legado de la vida siempre estará aquí porque somos parte de la vida incluso si desaparecemos nuestro legado de vida continuará por los barrios en decadencia en busca de su próxima comida en algunas grandes ciudades del mundo se está volviendo más difícil hallar un terreno sólido en la época de los humanos Londres era protegida de las marejadas por 10 rejas retraíbles de acero que podían ser levantadas en las tormentas para separar al río Támesis del mar del norte sin los humanos que operen la barrera Londres está en defensa otra ciudad de situación baja Amsterdam se enfrenta a ese mismo destino acuoso en un rascacielos de Nueva York algunas ventanas se rompieron y se salieron de sus marcos y muchas más están al borde de la destrucción después de un cuarto de ciclo de exposición a la humedad y el calor sin mantenimiento el sellador normalmente flexible de ventana se volvió rígido y trancó la ventana a su marco al expandirse y contraerse el marco de metal con los cambios de temperatura eso causa estrés sobre el vidrio que se rompe y cae a la acera de abajo después que se caigan algunas ventanas de un edificio como este la presión del viento causa cambios drásticos y también lo haría la presión externa también habría succión y eso agravaría el problema y caerían más paneles de vidrio a través de estos agujeros el edificio se llena de desechos traídos por el viento llega una tormenta de verano en el tope de la estructura el sistema de cobre de pararrayos que una vez protegió a miles de trabajadores está corroído e inútil ahora un rayo convierte a la torre en un infierno el edificio destruido es un hogar perfecto para un sobreviviente sorpresa aunque las palomas dependían de lo que le daban los humanos ellas han estado bien en 25 años sin nosotros las palomas son sobrevivientes pueden vivir en el bosque aún viven en el bosque y en un periodo donde no haya gente pero aún queden edificios y artefactos a ellas les iría muy bien porque adaptarían estos como si fueran fachadas de acantilado que es a lo que están adaptadas al igual que en la paloma la desaparición de los humanos forzó un cambio en los hábitos de las solitarias cucarachas piensen en la pobre cucaracha después que se alimenten de lo que dejemos llorarán nuestra desaparición lo lamentarán pero su pena no durará mucho mientras las cucarachas se coman nuestras sobras también se comerán la encuadernación de los libros y el cartón y cualquier materia orgánica incluyendo las hojas muertas y raíces aunque la comida no es problema las cucarachas también necesitan calor del tipo que producen los humanos por la calefacción artificial las cucarachas empezaron como una especie tropical y algunos expertos dijeron que no sobrevivirían al invierno de ciudades más frías pero es difícil apostar en contra de una criatura que vio la llegada y partida de los dinosaurios las cucarachas son muy adaptables han vivido 300 millones de años yo apostaría a su favor y diría que sobrevivirán en una forma u otra en el primer invierno luego de la desaparición de la gente si murieron algunas cucarachas pero muchas más se movieron bajo tierra en busca de calor hasta que volvieran temperaturas más suaves en un centro abandonado sin insecticidas y dominado por la vegetación y con un aumento del nivel hidrostático este antiguo bicho molesto goza ahora de una era dorada las cucarachas eran sólo una molestia para los humanos pero los lobos eran un terror por eso el hombre los cazó sin piedad cuando los primeros colonos europeos llegaron a lo que hoy es Estados Unidos se cree que casi medio millón de lobos merodeaban por los campos pero en el siglo XX esos depredadores estaban casi extintos en los 48 estados más bajos ahora sin humanos que los combatan las poblaciones de lobos se multiplican hasta 6 veces cada año a 25 años de nuestra desaparición podría haber medio millón de ellos en Estados Unidos de nuevo ese regreso asombroso ha sido visto antes en pequeña escala en 1995 los biólogos soltaron unas docenas de lobos en los límites del parque nacional Yellowstone un sitio donde estarían protegidos de los humanos en una década esas docenas se multiplicaron hasta 1500 y los lobos se expandieron pronto del punto de donde los soltaron y ocuparon territorios en los estados de Wyoming Montana y Idaho será rápido si puedes comenzar con solo unas docenas de lobos y llegas a tener en el curso de una década una población de 1500 y si puedes tener una expansión geográfica en donde dejarlos una gran porción de estos tres estados grandes si si las condiciones son ideales pueden recolonizarlo todo muy rápido podríamos verlos en Manhattan o Chicago cuando los venados lleguen ahí los lobos estarán detrás de ellos a los animales no solo los han cazado los humanos sino que también los han encerrado hay unos 5 millones de kilómetros de caminos pavimentados en Estados Unidos solamente y no es coincidencia que muchos de ellos pasen justo por los caminos por los que se movían los animales las cosas que hacen que un lugar sea bueno para que se muevan los animales también hace que sea fácil construir un camino ahí así que hemos cortado todas las migraciones importantes en Estados Unidos el asfalto y los autos causaron mucho daño al oso pardo su hábitat fue tan surcado por carreteras que los confinaron a ellos a sitios pequeños y aislados separándolos de alimentos y posibles compañeras en una vida después de la desaparición de los humanos las carreteras ya no serían barreras para el oso pardo en lugar de eso serían caminos que los llevarían de nuevo al corazón de sus antiguos campos 40 años después de la desaparición de la gente mientras las ciudades de acero y concreto aún seguían en sus sitios los suburbios están siendo atacados un 90% de las casas en Estados Unidos tienen marcos de madera mientras que algunas se quemaron otras están siendo devoradas ahora sin pintura y preservativos la madera de las casas está indefensa contra las termitas la termita come celulosa el bloque básico de construcción de la madera y su apetito es implacable algunas colonias pueden comer hasta 450 kilogramos de madera por año en ese avance destructor las termitas no trabajan solas el proceso que conocemos como de pudrición sucede cuando la madera es expuesta a los elementos la pudrición es en verdad un proceso más complicado en este proceso los microbios atacan a la madera y liberan dióxido de carbono y metano a la atmósfera si los humanos desaparecen sería en cuestión de solo unas décadas que muchas estructuras de madera empezarían a descomponerse ante el doble ataque de la termita y la pudrición las vigas que sostenían al techo ceden y el límite entre algo interno y externo que fuera tan importante alguna vez para los humanos que llamaban casa esta vivienda se borraría para siempre otras sustancias como este mortero y esta roca durarán solo décadas pero aún así se derrumbarán por procesos de desgaste natural químico y físico y después estas paredes se caerán y no quedará ningún resto ahora la naturaleza actuará rápido para tragarse esas ruinas esta casa en ruinas del parque Dritz Hill en Baltimore fue una vez el hogar del cuidador del zoológico de la ciudad parece que este edificio lo hubieran abandonado hace más de 100 años pero en realidad aquí vivió gente hasta hace 40 años asombra ver cuán rápido la vegetación retomó el área las enredaderas escalan las paredes los árboles crecen en la casa y junto a la enredadera destruyen esta estructura y la disuelven químicamente las estructuras hechas solo de piedras y mampostería vivirán mucho más que cualquier cosa de madera la velocidad con que se caigan dependerá de su medio ambiente la costa de Maine no es muy gentil con los edificios las estructuras aquí no se descomponen al dejarlas se desvanecen estas estructuras de Black Island en Maine eran una cantera de granito cuya piedra fue usada para construir y decorar ciudades como Boston Nueva York y Filadelfia fue abandonada alrededor de 1920 aquí desaparecieron los edificios en un periodo de 80 o 90 años no queda casi nada aquí en condiciones adecuadas y con mantenimiento humano una construcción de piedra puede durar miles de años en algunos sitios de Europa se usan aún antiguos acueductos romanos pero sin mantenimiento la piedra puede ser víctima de un enemigo muy furtivo un gran enemigo de la piedra son las sales y los cristales de las sales incluso hace miles de años la gente notó el efecto que ejercía la sal para deteriorar las pirámides antiguas hay muchas formas en que las sales infiltran los edificios de piedras y los monumentos por el aire contaminado el agua de mar y hasta los excrementos de aves las sales solubles se disuelven en agua y al evaporarse esta sube y se mete adentro en materiales porosos de construcción como los ladrillos y la piedra y hasta el concreto lo que sucede es que las sales siguen creciendo dentro de los poros de la piedra hasta que se topan con un lado de la pared y de hecho parten la piedra lo que vemos en este video del paso del tiempo muestra el rápido decaimiento de la piedra por el deterioro de las sales en este experimento pasaron tres semanas para que esta piedra pasara de este pedazo de piedra a este otro pedazo deteriorado completamente por la cristalización del sulfato de sodio tres semanas en esta cámara de envejecimiento rápido equivalen a unos pocos años en el más duro de los ambientes o unas pocas décadas en un clima desértico más benigno si pudiéramos ver en microscopio lo que pasa dentro de la pirámide esto sería lo que ocurriría uno podría ver las sales deteriorando la piedra aunque no son inmunes al deterioro las pirámides han sobrevivido casi 5000 años por su gran volumen y su medio ambiente seco y caluroso como son muy grandes para ser destruidas por el hombre o la naturaleza las pirámides de guisa son las únicas de las siete maravillas del mundo antiguo que sobrevivieron hasta la era moderna muchos monumentos antiguos han sobrevivido solo por el mantenimiento humano durante siglos la esfinge fue develada y restaurada por primera vez en el 1400 antes de cristo los expertos modernos que estudian la esfinge dicen que sin la intervención humana el deterioro por las sales y la erosión del viento la convertirían en un montón de polvo dentro de 500 o 1000 años las estructuras más grandes de concreto como la presa Hoover durarán incluso más que eso la Hoover es tan gruesa que más de 70 años después de su construcción el concreto que tenía bien adentro aún seguía curándose pero de las 15 presas más altas en Estados Unidos solo 10 son de concreto las otras son hechas de roca compactada o tierra como la presa Trinity en el norte de California si hubiera humanos aquí esa filtración de la presa recibiría un arreglo de emergencia pero esos días terminaron hace mucho tiempo algunas de las presas de tierra son enormes si ellas caen como lo harán con el tiempo entonces el flujo de agua que caerá detrás de ellas y seguirá por el valle de abajo tendrá una fuerza y dimensiones enormes y destruirá lo que esté a su paso 50 años después de la desaparición de la gente 50 años después de la desaparición de los humanos la negligencia comienza a verse hasta en las mejores estructuras hechas por el hombre todo lo que hace el hombre lleva por dentro la semilla de su propia destrucción eso incluye a los puentes y edificios el puente de Brooklyn uno de los puentes más famosos del mundo por más de 125 años la razón de que los puentes duren tanto tiempo es porque los cuidan ingenieros ellos los infeccionan con regularidad los mantienen los pintan y reemplazan las partes que deben ser reemplazadas sin la gente sin los ingenieros el proceso de deterioro se aceleraría drásticamente la parte más vulnerable de un puente suspendido son los cables colgantes de acero verticales estos han sido probados en el laboratorio y por suerte no en el puente pero lo que ven es el tipo de falla clásica que ocurre en estos cables estos son los cables individuales este es un cable individual con una fuerza extensible de quizá 90 mil kilogramos por centímetro cuadrado es un acero de mucha fuerza a pesar de su fuerza los cables tienen un defecto fatal el material del que están hechos el acero es un mineral que proviene de la tierra y es más que todo hierro así que contiene quizás un 95 o 98% de hierro al exponerlo a la humedad del ambiente el hierro empezará a revertirse a los minerales de donde provino cenizas a las cenizas y el polvo al polvo va a regresar de nuevo a su casa vino del suelo como alguna forma de óxido de hierro y regresará a hacer eso este es el proceso que conocemos como corrosión y se ve donde quiera que el acero esté expuesto a la humedad el enemigo del acero es la corrosión el problema es mantener el agua afuera eso se hace en parte con mantenimiento si no lo mantienes se corroerá el puente de Brooklyn fue terminado en 1883 y tuvo un costo de 15 millones de dólares hacerlo en las últimas dos décadas se han gastado 3 billones de dólares para mantener este puente y los otros puentes del río este en el tiempo de los humanos el puente de Brooklyn recibía un mantenimiento continuo y pintura nueva cada 12 años mientras que al otro lado del país en San Francisco el puente Golden Gate era protegido en todo momento por una brigada vigilante de 17 trabajadores del hierro y 38 pintores ¿qué hacen ellos todo el tiempo? ellos dirían que pintan el puente continuamente ¿qué pasa cuando eso se detiene? yo les diré lo que pasa cuando eso se detiene los cables se oxidan la pintura se desconcha los alambres empiezan a romperse llegará un momento en que el puente se vendrá abajo 5 años después de la desaparición de la gente la mayoría de los 600 millones de autos que viajaban por los caminos del mundo son ahora restos oxidados del pasado humano los autos abandonados se comportan en forma distinta según el ambiente en que estén los abandonados en el desierto de Mojave por ejemplo durarán mucho tiempo un auto abandonado en mi nativa Escocia tendría un destino muy distinto cualquier auto en un medio costero con sal en el aire quizá no durará más de 20 o 30 años las ruedas se desinflan en pocos años aunque su goma y materiales sintéticos seguirán intactos durante siglos la pintura se deteriora rápido y cuando se cae el óxido corroe el cuerpo del auto a una taza de una 5 milésima parte de una pulgada por año 75 años después de la desaparición de la gente muchos autos incluso en el más indulgente de los ambientes serán reducidos a esqueletos después de un siglo el auto de la familia será un apenas reconocible montón de metal 100 años después de la desaparición de la gente han pasado 100 años desde que desapareció la gente el puente de Brooklyn que se mantuvo en pie por más de 125 años gracias a la gente no podrá sobrevivir ni un siglo sin ellos al caer los cables empiezan a doblarse las cubiertas y los rieles y a oscilar también la cubierta se suelta y la autopista cae al río este como ingeniero es muy triste contemplar como esta bella estructura icónica llega a su fin pero sin mantenimiento es seguro que llegará al final de su vida como se cae con exactitud un puente cuando empieza la corrosión el cable empieza a grietarse el cable no necesita una grieta grande para romperse quizá con un tercio es suficiente quizá se pregunten que sucede cuando se caen simplemente se rompen la respuesta es que tienden a romperse y caer partes individuales empiezan a caer y luego descienden como una cascada muchos cables y después empiezan a romperse un puente suspendido como el Golden Gate puede sobrevivir al debilitamiento de uno de sus cables verticales pero cuando se caen dos o tres el puente entero está en peligro el acero torcido se estrella en las aguas de abajo va a desaparecer desaparecerá en 200 años dudo que dure 200 años el puente estará en el agua si algunas de nuestras estructuras más grandes fallaron después de 100 años hay alguna esperanza de que nuestra civilización deje una marca permanente después de nuestra desaparición que quedaría de los registros de nuestra historia y cultura 100 años después de la desaparición de la gente nuestras bóvedas contienen nuestros materiales más valiosos y sus peores enemigos son la temperatura y humedad si su almacenado a largo plazo se mantiene bajo estos controles estamos seguros que los materiales durarán mucho tiempo si guardan los papeles y filmes en condiciones ideales tendrán una vida estimada de 200 o 300 años pero si se exponen a los rigores de un ambiente no controlado entonces ese periodo se acorta por lo menos a la mitad si se fuera toda la electricidad quizá en una semana veríamos grandes cambios en la temperatura y humedad en este ambiente hostil el acetato de celulosa el material más común de los filmes y fotografías en todo el siglo XX empezaría a burbujear y doblarse toda esa historia y cultura desde el desembarco del día D hasta los filmes de Hollywood y hasta nuestros queridos filmes caseros y fotografías no durarían ni un siglo sin el cuidado humano así que esas imágenes valiosas terminarían así con el tiempo todos estos son ejemplos de varias etapas del decaimiento de los filmes de acetato de celulosa al ser expuestos a gran cantidad de humedad así que estos materiales estarían básicamente acabados en las bibliotecas los grandes depósitos del conocimiento colectivo el daño proviene de invasores microscópicos aunque no podemos verlas las esporas de hongos están en todas las superficies que nos rodean están inertes en espera de condiciones correctas para atacar la humedad alta crea las condiciones correctas así que la situación está dada para que el moho florezca algunos libros y documentos evitarán este destino los pergaminos del mar muerto sobrevivieron dos mil años en cuevas del desierto de judea le deben su longevidad al clima árido y a la carencia de la dañina luz del sol pero esas son excepciones raras así que sin la intervención humana un libro como este podría durar cuando más otros 100 años nuestros equipos digitales no durarían para siempre se estima que un cd y un dvd tienen una vida que va desde algunas décadas hasta unos pocos siglos si están en condiciones ideales sabemos de los antiguos egipcios porque las cosas que dejaron estaban esculpidas en piedra nuestra forma de guardar conocimiento información y nuestra historia y avances suele ser en forma computarizada en un cd o un papel impreso como este lo que tenemos aquí es algo que se degrada con el tiempo no durará miles de años como lo que dejaron los egipcios resulta muy irónico que a pesar de todos nuestros avances no hayamos creado algo tan durable como las tablas de arcilla o instrumentos de piedra 150 años después de la desaparición de la gente 150 años después de los humanos los metros que empezaron a inundarse en las primeras 36 horas son ahora arroyos subterráneos las vigas y arcos que sostienen los techos de estos túneles están al borde del colapso el túnel no está muy abajo del nivel de la calle sus columnas aguantan no solo el techo del túnel sino también la calle de arriba y con el tiempo si esos túneles se inundan de agua la corrosión empezará a actuar y comenzaremos a ver colapsos los túneles resuenan con el crujido del acero y cemento mientras las calles de arriba son succionadas hacia abajo en la superficie la vida en la ciudad es de nuevo agitada las enredaderas crecieron por los rascacielos abandonados adaptándose a alimentarse de agua de lluvia que se emposa en los resquicios y los bordes las enredaderas suben y se expanden por todos lados y tienen ramas pequeñas sería bueno si dieran frutas o algo comestible debemos tener alguna planta que produzca frutas alguna fuente de energía para los animales así se tendría un ecosistema vertical y entonces unos pájaros anidarían por aquí habría animales cazando por aquí podría haber culebras ahí todo tipo de cosas cuando los insectos y animales más pequeños se establezcan aparecerán los felinos hay ejemplos interesantes de eso en todo el mundo si vas al coliseo verás que está lleno de gatos las tumbas viejas y las viejas catatumbas se llenan de gatos que usan eso como espacio para vivir del cual salen durante el día esos felinos son descendientes de nuestros antiguos gatos caseros después que desapareció la gente sustituyeron su comida suministrada por la gente con ratones y aves pequeñas casar al aire libre fue duro pero aquí las presas son fáciles ahora viven todas sus vidas muy arriba de la ciudad hallando todo lo que necesitan para sobrevivir sin tener que tocar el suelo ellos son los reyes de una nueva cadena alimenticia muy alta y tienen unas vistas millonarias de una ciudad con un paisaje muy alterado puedo imaginarme a Nueva York con edificios cubiertos de enredaderas y el cone volando en círculos sería adorable increíble a los gatos la vida en este nuevo ambiente podría llevarlos a unas adaptaciones extrañas creo que si quisiera ser imaginativo en esto podrías decir que con el tiempo serían como ardillas voladoras podrían planear por el aire la posibilidad siempre está presente para algunos de tener una respuesta imaginativa a esta situación inusual aunque algunos gatos dieron un gran salto adelante muchos perros volvieron a las costumbres de sus ancestros algunos se cruzaron con lobos y ahora merodean en manadas para obtener presas más grandes creo que los perros aunque lucen muy plácidos en las casas acostados en el piso de nuestras casas aún poseen un buen instinto de supervivencia lo suficiente para ser capaces de hacer lo necesario para atrapar a su presa y seguir viviendo 150 años después de la desaparición de la gente los océanos están rebosantes de vida las criaturas del mar vieron con agrado la desaparición de la humanidad históricamente hemos tratado al océano en dos formas raras al mismo tiempo como una alacena y un retrete y con el tiempo nuestra habilidad para dañar al océano ha crecido y crecido como los humanos ya no contaminan al mar el camino quedó despejado para esa asombrosa recuperación esto ya ha ocurrido antes durante la segunda guerra mundial los barcos pesqueros aliados evitaron el atlántico norte y la población de peces aumentó mucho ahí aquí la biología básica de este tipo de animales trabaja en favor nuestro porque animales como el pez roda producen miles de crías al año más que un animal terrestre de tamaño equivalente como la vaca y debido a su potencial prodigioso de reproducción el océano podría recuperarse rápido si desapareciera de repente la población humana las investigaciones muestran que en el siglo 18 antes del trastorno causado por los humanos los océanos podían sustentar cantidades masivas de vida había tantas ballenas que el aire olía mal había tantos atunes que hacían mucha espuma en el mar y tantas tortugas que podías caminar en el mar encima de sus conchas así que si la gente desapareciera de la tierra ese sería el tipo de océano que podría haber las gaviotas también prosperan pero fue una lucha traicionera la abundancia de comida recibida de los humanos hizo crecer a las gaviotas más allá de lo que la naturaleza sustentaría normalmente los humanos somos una especie muy desordenada y por mucho tiempo estuvimos rodeados de tierra en donde en lo que respecta a nosotros se botaba lo que no parecía bueno para comer pero para las gaviotas eso era un asombroso almuerzo gratis así que muchas aves quizá no habrían sobrevivido a su primer invierno si se hubieran alimentado solas y de repente tenían mucha comida para ellas una consecuencia inmediata de un mundo sin gente sería que habría gaviotas muy hambrientas que buscarían con voracidad otras cosas que comer después de una mortandad inicial el resto de las gaviotas aprovechó la recuperación de los océanos donde la gran cantidad de peces borraron los recuerdos de los banquetes que les daban los humanos 200 años después de la desaparición de la gente desde nueva york hasta chicago seattle y parís nuestros iconos de hierro y acero están a punto de colapsar aunque superó en años de vida a los puentes suspendidos la torre Eiffel no es invencible en la época de los humanos su superestructura de hierro era pintada una vez cada 7 años para protegerla de la corrosión en edad y estructura la torre Eiffel tiene mucho en común con el viaducto de trenes Kinsua de 90 metros de alto en Pensilvania es un puente que al principio fue de hierro forjado lo reconstruyeron a principios del siglo en acero y lo que ocurre ahí es que si no lo mantienen llega la corrosión ¿qué pasa con la corrosión? los puntos de conexiones se congelan y no pueden moverse aquí hay piezas de ese viaducto y ven que está lleno de corrosión eso ya no es acero una estructura con puntos de conexión congelados no puede absorber el estrés de los vientos fuertes con el tiempo vinieron las tormentas de viento y literalmente se cayó sección por sección y pieza por pieza y cayó al valle al que había cruzado por más de 100 años sencillamente no se mantuvo pensemos en muchas estructuras que provienen de la misma era como la torre Eiffel que es una estructura icónica eso no la protege de estar en un ambiente corrosivo con el tiempo si no hacen nada por la estructura fallará y se vendrá abajo la era entre los 100 y 300 años después de la desaparición de la gente es muy probable que sea la era de los grandes colapsos en todo el mundo en Seattle la icónica aguja espacial fue diseñada para oscilar 2.5 centímetros por cada 16 kilómetros de viento pero con su acero debilitado por la corrosión solo haría falta algo más que una fuerte brisa para que el símbolo de la feria mundial de 1962 se desplome desde el rascacielos cuando los humanos desaparecieron los niveles del mar ya estaban subiendo en Manhattan al pasar los siglos los suelos saturados alrededor de las bases del edificio en Pire State han hecho que éste se incline una vez que un edificio pierde su verticalidad entonces la gravedad actúa contra la estructura aumentando el estrés sobre la base del edificio es poco probable que veamos a un rascacielos caerse como un árbol en el bosque pero cuando empiece a inclinarse la fuerza de gravedad hará que el tope del edificio colapse hacia abajo encima de sí mismo la descomposición también se apoderó de Chicago lugar donde nació el rascacielos la torre Sears la estructura más alta hecha por el hombre en Estados Unidos llegó al fin de su reinado 500 años después de la desaparición de la gente los primeros 500 años después de la desaparición de la gente fueron una era de decadencia y destrucción las que duraron más son las estructuras de concreto los antiguos romanos crearon la primera forma de concreto y algunas de sus estructuras siguieron intactas por más de 2000 años pero el concreto actual no se le compara en duración tiene un contenido más alto de agua y fue empacado en forma más ligera y por eso tienen más bolsillos de aire y grietas las estructuras de hoy de concreto tienen otro defecto fatal debajo de las estructuras de concreto reforzado hay un revoltijo de barras de refuerzo de acero ellas no se corroen porque el concreto mantiene un ambiente alcalino alrededor de ellas cuando se rompe esa alcalinidad como lo hará luego entonces el acero empezará a corroerse al oxidarse la barra de acero se expande a tres veces más de su volumen original creando una presión externa que hace que se destruya el concreto en pocas palabras después de 50 años veríamos cómo se agrieta la superficie en el concreto después de 100 años se pelaría la superficie del concreto y después de quizás unos 500 años muchas estructuras de concreto habrán desaparecido el ver estas imágenes de nuestra civilización caída nos ayuda a identificarnos con el pasado con los griegos y romanos con las derruidas ciudades de ladrillo de Lour todos sabemos que nuestros cuerpos se descompondrán ¿por qué no también nuestras ciudades? mil años después de la desaparición de la gente hace mil años seis billones y medio de personas llamaron a este planeta a su hogar a principios del siglo 21 más de la mitad de ellos vivía en ciudades ahora esas ciudades son irreconocibles después de quizás unos mil años la escena detrás de mí sería muy distinta habría poca evidencia de edificios habría muy poca evidencia de las actividades del hombre lo que veríamos sería una jungla de vegetación el futuro de las ciudades en la vida después de la gente se puede imaginar mejor si vemos el pasado esta es la calle Manera en Greenwich Village la mayoría de los neoyorquinos quizás vengan aquí y se pregunten por qué se curvea hace una curva porque una vez hubo un arroyo aquí el arroyo Manera había más de 40 arroyos en Manhattan fluían abajo y llevaban el agua de lluvia al mar ¿qué ocurre hoy? la lluvia cae la nieve se derrite pero fluye a lo largo de la calle hasta el brenaje de tormentas ahí si ya no hubiera más gente aquí no habría nadie que mantuviera las aceras y calles ellas empezarían a quebrarse y destruirse volverían los árboles y la vegetación regresaría con el tiempo se recuperaría el ciclo hidrológico y quien sabe quizás la calle Manera se vuelva de nuevo el arroyo Manera con mapas históricos y modelos de computadoras los científicos del proyecto Manhattan han descubierto cómo era la isla de Manhattan cuando el explorador Henry Hudson navegó por primera vez por sus orillas en 1609 la plaza Foley centro administrativo de Nueva York y sede de los tribunales que vemos en la televisión este sitio no siempre tuvo edificios tan colosales y calles de piedras antes hace 400 años la laguna Collette estuvo aquí era la fuente de agua fresca de Nueva York detrás de mí había un arroyo que iba hasta la orilla del Hudson otro arroyo iba al río oeste y hubo una bella laguna encerrada en un anfiteatro de colinas entonces qué pasaría si desapareciera la gente los edificios se caerían el suelo empezaría a reformarse los árboles empezarían a crecer ellos serían las nuevas colinas el nuevo anfiteatro de este lugar la naturaleza se reestablecería a sí misma y le devolvería su corazón verde de lo que significa estar en el planeta tierra la ciudad de Nueva York al igual que el resto del planeta cambió en forma radical el cambio es sobre todo impactante en Times Square porque el una vez corazón de la ciudad fue silenciado por el exterminio de la naturaleza 10.000 años después de la desaparición de la gente han pasado 10.000 años después de la desaparición de la gente ¿será posible que después de 10 milenios la humanidad desapareciera sin dejar huellas? los científicos dijeron una vez que nuestra historia y cultura vivirían a través de las transmisiones de radio y televisión que viajan por el universo hacia el infinito quizás sean sintonizadas por una especie inteligente en un planeta lejano algunos creen que hay una transmisión expansiva de radio y televisión de la tierra que viaja hacia afuera alertando al universo de que estamos aquí y que esta es nuestra cultura por desgracia unos cálculos recientes del grupo de búsqueda de inteligencia extraterrestre muestran que todo eso se disipa en ruido dentro de uno o dos años luz si eso es verdad nuestras señales ni siquiera llegarán a la estrella más cercana más allá del sol entonces que quedará diez mil años después de la desaparición de la gente para contar la historia de las civilizaciones maravillosas que existieron en la tierra el hierro se corroe el concreto se desmorona y la madera y el papel decaen aún así parte de lo que el hombre hizo permanece aquí la más colosal de nuestras estructuras de piedra como la gran muralla china envejeció como las montañas sujeta a la erosión pero a una taza tan lenta que aún será reconocible en alguna forma dentro de miles de años la gran pirámide de Giza es tan grande que duró lo suficiente como para ser absorbida por las arenas del desierto la represa Hoover hecha para ser tan dura como las paredes de los cañones que la rodean es una de las estructuras humanas que existe aún pero ahora a miles de años en el futuro la tierra recibirá la visita de uno de los últimos grandes colapsos el medio ambiente ganará al final los terremotos tormentas de arena lluvias pero hay unas pocas excepciones yo mencionaría al monte Rushmore esculpido en granito sólido en un sitio de estabilidad ecológica y cuyo único enemigo serían las gotas de lluvia impulsadas por el viento creo que el monte Rushmore existirá a unos 100 mil años quizá 200 es posible que con el tiempo se ha visto con asombro por el primero de nuestros reemplazos y qué o quiénes podrían ser esos reemplazos quizá los chimpancés puedan dar el gran salto pero debemos considerar esto algunos científicos creen que es fácil para la naturaleza llevar a los animales a un nivel de inteligencia en que puedan usar instrumentos y lleguen a dominar su ambiente pero el salto de poder ver el cielo e imaginarse un cosmos y poder verse a sí mismos y contemplar tu propio papel en la tierra fue quizá un salto meramente accidental para la humanidad en ese caso no hablaríamos de una recuperación completa hablaríamos de un planeta que continuaría pero no habría nadie que hablara o pensara al respecto si los cuatro billones y medio de vida de la tierra se condensaran en 24 horas el paso de 10 mil años sería sólo una fracción de segundo la vida en el planeta del hombre hasta ahora sería sólo de un minuto y medio de duración así que al igual que una villa abandonada en una escala global la tierra seguiría sin nosotros hubo vida antes de la gente y habrá vida después de la desaparición de la gente de la gente